Las fuerzas rusas siguen concentrando la mayor parte de sus esfuerzos en ocupar por completo las regiones de Lugansk y Denetsk. Las fuerzas armadas de Ucrania repelieron 18 ataques hostiles durante el día. Esto se indica en el informe publicado en Facebook por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania a las 6 horas del 28 de mayo. Según datos del Estado Mayor, la Fuerza Aérea de Ucrania lanzó 13 ataques contra concentraciones de personal y equipo militar enemigos y dos ataques contra sistemas de misiles antiaéreos enemigos durante el día. Las unidades de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron tres concentraciones de armamento y equipo militar pertenecientes a los invasores rusos, el sistema de misiles antiaéreos S-300, tres puestos de mando y un depósito de municiones. El ejército ruso lanzó 91 ataques aéreos y aproximadamente 25 ataques MLRS, contra las fuerzas ucranianas y asentamientos poblados durante todo el día. La situación operativa se ha mantenido prácticamente igual en las direcciones de Bolin y Polisia, y no se han detectado indicios de la formación de unidades ofensivas enemigas. La Federación de Rusia mantiene una presencia militar en las regiones fronterizas de Siberskina y Slobozanskina de Ucrania. Los rusos lanzaron ataques aéreos durante el día cerca de Kindrativka, Basivka, Moritzia, Miropilla y Slavgorod en la región de Sumy, así como en Pletenivka y Bobchansk y Kutori en la región de Kharkiv. El enemigo utilizó morteros y artillería para bombardear Karpovici, Timonovici, Zalizni y Mist, Muraví en la región de Cherniiv, Novovasilivka, Seredina Buda, Prores, Demianivka, Manukivka en la región de Sumy, Lipsi, Atische, Pletenivka, Bobchansk, Malabovcha, Budarki en la región de Kharkiv. Cerca de Masyutivka en la región de Kharkiv, las fuerzas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas fallidas en dirección a Kupiansk. Las fuerzas invasoras realizaron un ataque aéreo cerca de Kislivka en la región de Kharkiv. Kolodyazne, Krasneperse, Fiolivka, Novomlinsk, Dvorichna, Zapatne, Masyutivka, Kislivka y Berestove en la región de Kharkiv sufrieron ataques de artillería y morteros. El ejército ruso no realizó operaciones ofensivas en la dirección de la Imen durante el día. Aún así, los aviones atacaron las áreas de Yain en la región de Kharkiv, Seryivka y Bilorivka en la región de Luansk, e Ivanovka, Spirne, Rey Oleksandrivka y Vesele en la región de Denetsk. Nevsky y Bilorivka en la región de Luansk, Torsky, Berkmyokamiansky y Spirne en la región de Denetsk fueron atacados por la artillería rusa. Las tropas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas fallidas al noreste de Oricobo-Vasilivka y la dirección de Ibanivsk en la dirección de Vahmut durante el día. Los invasores lanzaron ataques aéreos en la región de Denetsk cerca de Predtekine, Vilaora, Kurdiumivka, Nueva York y Yablunivka. Vasilivka, Privilla, Oricobo-Vasilivka, Diorivka, Vodanivka, Chasivyar, Ibanivske, Stupochki, Predtekine, Kostiantinivka y Pivnikne en la región de Denetsk fueron atacados por el enemigo. En dirección a Abdijivka, las fuerzas rusas no realizaron operaciones ofensivas. En cambio, las áreas de Abdijivka, Bodiane y Pervomeyske fueron bombardeadas desde el aire. Abdijivka, Pervomeyske y Karlivka fueron atacados por la artillería. En dirección a Marinka, los defensores ucranianos repelieron doce ataques hostiles en la región de Marinka. Allí, los invasores lanzaron un ataque aéreo. Ovieda, región de Denetsk, también fue objeto de fuego hostil. Los rusos lanzaron un ataque aéreo en la región de Buledar, bombardearon Paraskovijivka, Novomika y Lidka, Buledar, Novokrayinka, Prechistivka y Sachtarsk en dirección a Sachtarsk. En las direcciones de Zaporizhia y Kersen, los invasores continúan manteniendo la defensa. Bremivka y Novopil en la región de Denetsk, Olivske, Ulyaipole, Mala Tomachka, Novodanilivka, Orikiv, Novoandrigivka, Malis Cherbakí, Stepnoirsk en la región de Zaporizhia, Kersen, Zolotabalka, Mikailivka, Besele, Kozatske, Mikolajivka, Lvobe, Ivanivka, Antonivka, Dniprovské, Kizomis en la región de Kersen fueron atacados por el enemigo. En la región de Kersen, Niznishirozhi, ocupada temporalmente, continúa la emisión forzosa de pasaportes ucranianos. Según datos del Estado Mayor, los invasores rusos ejercen una presión continua sobre los lugareños, amenazándolos especialmente con la deportación. El ejército ucraniano emplea misiles Storm Shadow de largo alcance 100% efectivos. Durante un teletón de United News, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Resnikov, declaró, del número total de lanzamientos de Storm Shadow que ya se han producido, el 100% ha alcanzado los objetivos establecidos por el Estado Mayor. Resnikov agregó que le presentó a Wayace a dos pilotos ucranianos que utilizaron misiles Storm Shadow durante una reunión con su colega británico Ben Wayace la semana pasada. Según el ministro, los pilotos le dieron a Wayace como recuerdo la cinta roja utilizada para asegurar un misil antes del lanzamiento. Como se informó anteriormente, Ben Wayace verificó la transmisión de misiles de largo alcance Storm Shadow a Ucrania el 11 de mayo. Storm Shadow es un largo alcance e misil de crucero desarrollado por el Reino Unido y Francia. Por lo general, es propulsado desde el aire. Con un alcance de más de 250 kilómetros, 155 millas, es sólo marginalmente inferior a los sistemas de misiles tácticos del Ejército de Superficie a Superficie, ATAKMS, con 185 millas. En la noche del 28 de mayo, el Ejército ruso lanzó 59 drones kamikazes Chehir dirigidos a Ucrania, de los cuales las fuerzas ucranianas aniquilaron 58. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania actualizó la información en Facebook. Según información actualizada, la Federación Rusa lanzó anoche otro ataque masivo en territorio ucraniano utilizando drones de combates Chehir. De fabricación iraní, 58 de 59 fueron destruidos por nuestros defensores, según el informe. Como se informó, los invasores rusos atacaron Ucrania con drones Chehir, 136 barra diagonal 131 desde el norte y el sur el 28 de mayo. Por la mañana se reveló que 52 drones hostiles fueron derribados. Una persona murió y otras dos resultaron heridas debido al ataque nocturno en Kiev. En varios distritos de la ciudad, los fragmentos dañaron propiedades civiles. Anoche, un rescatista resultó herido durante un ataque con drones en Kiev. Una losa de hormigón lo asfixió durante un operativo de rescate en una de las instalaciones. Eligieron interrumpir nuestro día de la ciudad. Sin embargo, nuestras fuerzas de defensa aérea eliminaron aproximadamente 40 drones cerca de la capital y en el espacio aéreo de Kiev. En total, 52 de los 54 drones lanzados contra Ucrania fueron derribados por nuestras fuerzas de defensa aérea. Por lo tanto, la mayoría de los drones de Chehir apuntaron específicamente a la capital. La caída de fragmentos dañó varios barrios de Kiev. Un hombre de 41 años resultó herido de muerte. Una mulle de 35 años en la unidad de cuidados intensivos y un rescatista aplastados por una losa. De concreto durante un operativo de rescate en una de las instalaciones fueron hospitalizados. La administración estatal de la ciudad de Kiev informa que el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, declaró durante el Teletón de United News, espero que los médicos lo recuperen rápidamente para que pueda seguir desempeñando sus funciones. También afirmó que el sistema de defensa aérea de la ciudad y las alertas de ataques aéreos se actualizan continuamente. Adoptamos las mayores prácticas globales. Implementamos un sistema de alerta que puede funcionar incluso cuando no hay energía. Porque valoramos la seguridad de las personas. Además, reforzamos la defensa de la capital, especialmente su defensa aérea. Nuestros colaboradores extranjeros nos ayudan mucho en este empeño. Y por eso, estamos muy agradecidos, dijo el alcalde.